Francisco Javier Mayorga Martínez, presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Nayarit, afirma que su elección es 100% legal, ya que la mayoría de los delegados ganaderos fueron los que lo eligieron. Sí, sí fue legal, nosotros tenemos las actas ahí, a ti les consta, la Zagarpa fue a dar fe, tomó protesta y estamos ahí trabajando y echándole ganas. Además, Mayorga Martínez pidió a Rafael Ocampo, expresidente de esta organización, que regrese la pipa de melaza que se llevó y que tiene un costo superior a los 700 mil pesos. El señor Rafael Campos no quiere aceptar eso, incluso nosotros estábamos revisando la documentación porque se llevó la pipa de la melaza y queríamos irle a pedir que por favor la entregara porque es patrimonio de los ganaderos y está muy molesto por la actitud de él de haberse llevado la pipa. La pipa tiene alrededor de un costo de 700 mil pesos y aparte lo del costo, lo que está haciendo falta ahorita para la necesidad de los productores, de los ganaderos. Retomando el tema sobre su elección, Francisco Javier Mayorga Martínez explicó que por parte de la Zagarpa existe un área jurídica, que es la que determina si es o no es válida su elección. A lo mejor vas a decir que te digo lo que me conviene y es lo que le conviene, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que la Confederación Nacional Ganadera determina. A pesar de ello, el entrevistado reiteró que fueron los delegados los que lo postularon en el cargo de presidente de la Unión Ganadera. Y bueno, pues nosotros estamos firmes en la misma postura. Finalmente, Mayorga Martínez expuso que una de las razones por las que el señor Rafael Ocampo, expresidente de esta Unión Ganadera, no reconoce la legalidad de la elección, es porque él sabe que al interior de esta asociación existe malversación de fondos. Se hizo una elección apegada a los estatutos y bueno, la Zagarpa es la que da fe y legalidad a esto junto con un notario y ahí están los documentos a la hora que lo que hay que aclarar lo aclaramos con todo gusto. Gracias. 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 Gracias.